El Salmo del Día El Salmo del Día Él envía a la tierra su palabra, su mensaje corre veloz, hace caer la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza. El Salmo del Día Reveló su palabra a Jacob, sus leyes y decretos a Israel. Con ningún pueblo actuó así ni les dio a conocer sus decretos. ¡Gloria y felicidad, Señor de los Salmos! Bien, pues hoy la conferencia gira alrededor de la espiritualidad y la dignidad humana en el principio, durante y en el fin de la vida. Y tenemos a dos personas, a doña María Luz Gómez Sánchez y a doña Concha Gramaje Plá. Cada una, como indicaré ahora, pues desarrollará una parte de la conferencia. Doña María Luz es madre de familia, profesora de la Universidad Católica, es licenciada en Medicina, máster en Bioética, miembro de la Comisión de Salud del Artebispado y desarrolla otras actividades eclesiales en el ámbito de su parroquia. Doña María Luz hablará de la persona humana, de la antropología global humana y religiosa. La persona humana creada a imagen y semejanza de Dios es sagrada desde el acto fundante y creador de Dios hasta el día de hoy y lo será hasta el final de los tiempos. La antropología judeo-cristiana es la clave para entender los criterios morales de la Iglesia respecto al origen, desarrollo y fin de la vida humana, terrenal. Doña Concha, nacida en Bocairent, es actualmente presidenta de la Comisión de Salud. Es una mujer entregada desde la juventud a su familia y al cuidado de la salud material y espiritual en esa hermosa realidad psicosomática que es el ser humano. Desde 1971 hasta el 2003 estuvo en un hospital La Fe de Valencia. ¿Y qué más podemos decir de Doña Concha? Con su permiso, me atrevería a decir que reúne en sí los tres ámbitos o aspectos de la fe. Fe en la mente. Clara adhesión a la fe que la Iglesia tiene y que conlleva el compromiso por conocerla y profundizar en ella, así como la asimilación de los criterios evangélicos para juzgar las realidades según la mente de Cristo. Fe en el corazón, que le ha llevado y que le lleva a amar al Señor buscando adherirse a Él y a coger sus enseñanzas, obedeciendo amorosamente a lo que Él ha dicho, como cuando desde lo alto de la cruz, en el altar del Gólgota. La vida de Doña Concha ha sido, hasta el día de hoy, cuidar la salud física y espiritual de quienes el Señor ha puesto en su camino. Y desde el Gólgota, desde la cruz, se nos invita a recorrer el camino de la amor filial a María, madre del siervo doliente. La maternidad de María configura la maternidad de la Iglesia y esa maternidad eclesial es real a través de las obras de los cristianos. Todos somos, en grados distintos, siervos dolientes y, a su vez, podemos ser presencias maternales para otros siervos dolientes. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, por eso va a ser parte de la explicación, de la reflexión de Doña Concha. La Virgen María nos dice en las bodas de Caná, haced lo que Él os diga. Y, por último, la fe en la acción, expresada en el seguimiento concreto del Señor, en la propia vida, en el apostolado y en el servicio solidario y desinteresado, buscando que la fe con que ha sido bendecida dé frutos en la vida diaria y cotidiana, pues la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Bueno, pues, desde esta experiencia de vida, Doña Concha nos hablará de la dimensión espiritual de la persona humana, no solamente en este ámbito de la salud, como antes ella ha indicado, la salud es espiritualidad y la espiritualidad es salud. Pues bien, ahora vamos a escuchar a Doña María Luz y a Doña Concha. Es una hora de exposición y después habrá media hora de preguntas. Bien, buenas tardes a todos. Estoy contenta de estar aquí esta tarde. Yo creo que en algunas otras charlas que he dado, algunas caras me son… me resultan familiares, no me son desconocidas. Muchas gracias. Y estoy contenta y agradezco, pues, a la comisión el tener esta oportunidad de hablar de un tema tan importante y tan fundamental como es este que vamos a tratar hoy. Y más hoy en día, pues, cuando en la sociedad se están debatiendo muchas cuestiones en relación a todos estos temas de la vida, temas que son complejos, que en ocasiones sugieren mucha controversia, que a veces suponen, pues, enconadas discusiones y enfrentamientos. Y por eso digo un tema totalmente de actualidad. Yo lo que sí que quiero, antes de empezar y siempre además así lo digo, lo digo también a mis alumnos cuando empiezo las clases que tienen más complejidad, como son las clases de bioética. Yo sigo dando clase en la Facultad de Enfermería y en la Facultad de Podología de la Universidad Católica y doy temas de ética profesional, de ontología y también toda la parte de bioética. Con lo que nos encontramos es, pues, que el alumnado que asiste a la Universidad Católica, aunque sea una universidad católica, pues, en muchísimas ocasiones está en contra total y absolutamente de los criterios de la Iglesia Católica en relación a los temas de la vida. Y he de decir que muchas veces, pues, me tengo que pelear, abrazo partido con mis alumnos para, bueno, pues esto, para dar razón de mi fe fundamentalmente y dar razón de los argumentos que la Iglesia tiene y en los que creo profundamente. Y eso se lo digo siempre al principio a los alumnos y lo quiero decir también hoy aquí. Yo todo lo que hablo, todo lo que digo, no soy una mera transmisora del pensamiento de la Iglesia, sino que soy una auténtica creyente convencida de que todo lo que el magisterio de la Iglesia dice en relación a la vida es la verdad, en ella creo, y por eso puedo hablar de esta verdad, porque creo profundamente en ella, sino sería tremendamente difícil. Con lo cual, me resulta fácil hablar de ella porque estoy en consonancia total con lo que dice la Iglesia en todos estos temas. Bien, yo quiero empezar esta charla, una charla que habla de la persona humana y de la vida humana con una palabra de la Biblia y además con la primera palabra que aparece en este libro y que dice así En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo y un viento de Dios saleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche y atardeció y amaneció día primero. Así comienza el libro del Génesis relatando la creación de todo lo que podemos contemplar. Así fueron creados cielos y tierra, mares y océanos, el firmamento con todos sus astros, árboles, peces, aves, animales. Y a todo esto que iba creando Dios decía y vio Dios que estaba bien. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra y manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creo pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creo, macho y hembra lo creo. Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Es impresionante este relato cuando tenemos una creencia en este Dios todopoderoso que ha hecho el cielo y la tierra y que como culmen de toda esta creación ha puesto al hombre. Hay un salmo, el salmo 8, que dice Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Y hay un momento en un versículo en que dice que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Pues bien, de este hombre, de esta persona, es de la que vamos a hablar aquí esta tarde. Y yo he empezado con la creación porque quería fundamentar quién es la persona en esta creación que ha salido de las manos de Dios. Esta creación que expresa toda la santidad de Dios y manifiesta fundamentalmente el amor que Dios tiene, un amor infinito a todas sus criaturas. Y manifiesta su amor y la esencia misma de Dios que es la donación, el dar la vida. Y que en esta creación se manifiesta este don del amor de Dios como ha dado la vida, haciendo que lo que no existía, exista. Todo en la naturaleza tiene un principio, un origen. No existía y algo que no existía ha existido. Y esto ocurre también con la persona humana. Dios nos llama a cada uno de nosotros a la existencia. Y en esta llamada que Dios hace de nosotros, pues existimos porque sin esta llamada no existiríamos. En un misterio inmenso de Dios, de por qué yo soy yo y por qué he nacido aquí y por qué nazco en este siglo y por qué tengo las circunstancias que tengo. Esto es un misterio, un designio del amor de Dios para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros vemos o lo primero que contemplamos desde el punto de vista material o físico en esta dimensión más humana de la persona, lo primero que contemplamos es la corporalidad. ¿Qué nos ha dado Dios para que nosotros podamos existir, para que seamos alguien en el mundo? ¿Qué es lo que poseemos o qué es lo que somos? Pues somos un cuerpo, somos una corporalidad. Y esto que es una materia, si nosotros vamos descubriendo hacia el interior y desde el punto de vista científico, nosotros nos vamos haciendo pequeñitos y vamos reduciendo, reduciendo, al final con lo que nos encontramos, pues es con unas sustancias pequeñísimas que se llaman las células, que forman la parte de nuestro organismo. Y luego las células y toda la materia a su vez está formada por átomos, que son partículas pequeñísimas. Y todo esto en un conjunto y en millones y millones y millones de partículas y millones y millones de células componen un cuerpo humano. Y en este cuerpo humano se va a expresar la persona humana. Una auténtica maravilla. Yo, como médico que soy, cuando estudié medicina y estudié el cuerpo humano, iba de asombro en asombro. Porque lo que es el cuerpo humano, cuando se estudia internamente, qué maravilla, qué precisión. O sea, cómo ha podido Dios pensar en este cuerpo con esta exactitud, todo, cada cosa en su sitio. Y esto que es una maravilla, pues si nos vamos a lo que es el origen del hombre en su formación, estos nueve meses de gestación en el útero materno, pues más impresionante aún, porque de una única célula que al cabo de nueve meses nosotros podamos contemplar con nuestros ojos un cuerpo humano todo desarrollado, cada cosa en su sitio. Bueno, esto es una maravilla de esta mente impresionante de Dios como nos ha pensado. Bien, y decía esto del cuerpo porque es fundamental en todo lo que nos va a importar a nosotros en este tema de la tropología, de quién es la persona humana, la corporalidad. No todos piensan que, o muchos piensan que el hombre es pura materia. Es decir, que nosotros nos podríamos comparar pues a lo que es la materia. Todas las teorías materialistas han pensado que el hombre es pura materia, todo es físico, físico y que no hay nada más. Y como veremos luego, pues Concha nos hablará en este sentido de toda la trascendencia que tiene la persona humana. Pero bien, nosotros cuando contemplamos el cuerpo humano, yo veo un cuerpo y siempre pienso, más allá de la materia hay algo más, ¿no? O sea, veo a una persona, no sé, se llama María, miro a María y contemplo a María y digo, María, no es solo esto que están viendo mis ojos, hay algo más. Yo lo que contemplo que es la materia, el cuerpo, que es una cosa que yo puedo tocar, que puedo ver con mis ojos, que mis sentidos pueden captar, pero yo también capto, y esto no hace falta que nos lo diga nadie, sino que es una intuición que toda persona tenemos, capto que María no es solo esta materia que mis ojos contemplan y que mis manos pueden tocar y que mi oído puede oír a través de su voz. Yo intuyo que María es algo más. Pues a este algo más que intuimos, pero que no vemos con los sentidos ni captamos con los sentidos, es a lo que le llamamos el espíritu. Así pues, el hombre tendría estas dos dimensiones dentro de lo que es humanidad, esta dimensión corporal y esta dimensión espiritual. Fundamental entender, además, que estas dos dimensiones están unidas por una unidad sustancial que no se puede separar. Es decir, yo no existiría sin este cuerpo y mi espíritu no se podría dar si no existiera este cuerpo. O sea, que el cuerpo y el espíritu son, se dice además, desde el punto de vista de la antropología, son dos coprincipios, es decir, que se dan en el mismo momento. No puede existir un cuerpo sin espíritu y no puede existir un espíritu sin cuerpo. Yo, por lo menos, no conozco a nadie que solo sea espiritual, a nadie como persona humana. Bien, ¿y nosotros cómo captamos esta unidad sustancial y tan fundamental, esta imposibilidad de separar el cuerpo y el espíritu? Pues, a través de nosotros mismos, de todas las acciones que nosotros podemos hacer. Esto lo vemos clarísimamente. Nosotros tenemos una conciencia de que somos una persona y que en esta persona están unidos, decimos sustancialmente, todo lo que es mío corporal y todo lo que es mío espiritual. Por eso yo tengo acciones espirituales, como por ejemplo es, pues no sé, amar, o es odiar o es pensar, y todas estas acciones yo las entiendo o las vivo, las vivencio como que son mías, ¿no? Y yo digo, yo pienso, ¿verdad? Yo cuando expreso un pensamiento no digo, mi espíritu piensa, no, yo digo yo. O sea, el pronombre, el sujeto que hay siempre es yo, tanto si son acciones corporales como si son espirituales. Cuando yo cojo un bolígrafo, yo no digo, mi mano ha cogido un bolígrafo, ¿no? No expresamos esto así, ¿cómo lo expresamos? Yo he cogido el bolígrafo, es decir, que nosotros lo vivenciamos tanto acciones espirituales como corporales, como físicas, materiales, como que son de mi yo personal. Esto hay, algunos antropólogos lo han expresado, como que el hombre sería, o la persona sería como una mariposa, o sea, una ala sería el cuerpo, la otra ala sería el alma y lo que es el cuerpo de la mariposa, este sería el yo personal, este eje que hace que yo exista como persona en el mundo distinta a todos los demás. Es muy importante esto de entender los dos coprincipios, por lo menos en todo lo que es el valor que se le va a dar a la vida humana, porque precisamente en no entender esto, o sea, que cuando aparece la primera célula, que es lo primero material, lo más pequeño, la primera unidad que soy yo, esto ya, ahí hay ya un espíritu, porque en esto, claro, se basan muchas teorías o todos los que defienden que la persona humana en los momentos iniciales de su desarrollo, sobre todo antes de nacer, es solo un montón de células y no es nada más, ¿no? con las consecuencias que todo esto tiene, esta consideración, pues a la hora de las ciencias de la salud o todo lo que se está legislando actualmente en los estados. Y otra cosa que yo quiero también hacer, recalcar, antes de pasar allá lo que es la persona humana y el valor de la vida humana, es decir, que esta maravilla que es la creación es una maravilla que se particulariza en cada uno de nosotros. Nosotros vemos un bosque y vemos un montón de pinos o vemos un montón de hallas y todos más o menos nos parecen igual, ¿no? Es decir, bueno, pues este pino que es igual al otro pino y este pino que es igual al otro pino, más o menos, ¿no? No haría yo una distinción, hombre, unos son más altos, unos son más bajos, pero no doy ninguna identidad especial a ningún pino en sí mismo. Sin embargo, yo esto no lo puedo hacer con el hombre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues fijaos, el hombre, la persona humana, es un espíritu que se ha encarnado en un cuerpo. Así se explica también quién es la persona humana. Y esto, fijaos, lo voy a explicar de un modo muy gráfico. Nosotros, por ejemplo, si vemos un trozo de mármol, ese trozo de mármol, pues bueno, lo vemos y no nos inspira nada. Yo veo la piedad de Miguel Ángel y me inspira algo, o sea, algo tendrá que inspirar. O sea, cuando esta escultura es visitada por millones y millones de personas, se ha considerado como una obra de arte maravillosa. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que este trozo de mármol, que es pura materia, que no dice nada, ha sido convertido, se le ha dado una forma, el escultor, el artista le ha dado una forma y ha convertido este trozo de mármol, que es pura materia, en un algo que lo distingue de todos los trozos de mármoles del mundo. Y esto es la piedad de Miguel Ángel. Y no hay nada que sea idéntico a esta piedad, nada, en absoluto. Miguel Ángel ha hecho otras esculturas, pero la piedad es única. Pues esto ocurre con la persona humana. Todo hombre es un espíritu que se ha encarnado en un cuerpo. ¿Y quién ha sido el artista? ¿Quién ha sido el artífice? Dios. Y de cada materia que somos cada uno de nosotros, Dios ahí ha imbuido un espíritu a esa materia y ha hecho que este cuerpo ahora sea María, este cuerpo ahora sea José, este cuerpo ahora sea Antonio. Y cada uno, cada una de estas personas es una maravilla que es además irrepetible, porque no habrá jamás nadie en el mundo que sea como él. Igual que no habrá jamás una piedad como la de Miguel Ángel. Y esto nos da a cada persona humana un valor, un valor único y exclusivo. O sea, desde que el mundo es mundo, no habrá una persona igual a otra. No habrá nadie igual a mí. No ha existido nadie igual a mí. No existe nadie igual a mí. No existirá jamás nadie igual a mí. Así es que en este sentido hay una concepción de que cada persona es irrepetible e insustituible. Y esto es fundamental para este tema que nos involucra a todos, como son todos estos temas de la bioética, de quién es la persona humana y el valor de la vida humana. Bien, yo voy a hacer ahora, para exponer lo que es fundamental en esta dimensión humana, vamos a ver, por una parte, quién es la persona humana y, por otra parte, cuál es el valor de la vida humana. Estas dos preguntas que nos hacemos, quién es la persona humana y cuál es el valor de la vida humana, son las preguntas que han dado origen a todo lo que es la bioética, la bioética, que es una disciplina que ha surgido hace muy pocos años, desde los años 70, que ha venido a dar toda una serie de respuestas ante todas las posibilidades que nos daba la ciencia y la tecnología en la aplicación a los hombres, a los seres humanos, y darnos una explicación y darnos, además, unas pautas para ver si, verdaderamente, todo aquello que la ciencia y la técnica nos permite hacer, se puede hacer desde un punto de vista ético, es decir, si es ético hacer cualquier cosa con el hombre, es ético o no es ético, se puede hacer cualquier cosa con el hombre o no se puede hacer cualquier cosa con el hombre. Entonces, todo el desarrollo tecnológico que cada vez nos permite más cosas y más cosas y más cosas, ha habido un momento que ha tenido que aparecer esta disciplina para decir, vamos a ver, vamos a detenernos un poco y vamos a pensar y a reflexionar si el avance de la ciencia lo tenemos que dejar, que avance por donde quiera o no, nos tenemos que empezar a plantear si hay cosas que, por encima de la posibilidad técnica, se pueden hacer o no se pueden hacer. Y estas dos preguntas son las dos preguntas a las que tiene que contestarnos, sobre todo y fundamentalmente la antropología, que es la que habla y estudia al hombre, de quién es el ser humano, su historicidad, su trascendencia, su corporalidad, su biografía. Esta disciplina que es la antropología como una rama fundamental de la filosofía nos va a contestar. Entonces, nosotros vamos a ver muy sencillamente quién es primero la persona humana y cuál es el valor de la vida humana para saber, o sea, cuál es esta dignidad en el principio, en el transcurso y al final de esta vida terrena, que es lo que nosotros conocemos, porque luego pasaremos a una trascendencia o espiritualidad que ya nos hablará Concha. Bien, pues ¿quién es la persona humana? Nosotros, si entendemos una bioética de tipo personalista, siempre decimos que la persona humana es tres cosas y no es otras tres cosas. Decimos que la persona es un sujeto y, por lo tanto, si es un sujeto, lo que tenemos que decir es que la persona no es un objeto. Decimos que la persona es alguien, si decimos que es alguien no podemos decir que es algo, la persona no es algo y decimos también que la persona es un fin en sí misma, por lo tanto, si es un fin no puede ser un medio. Entonces, fijaos, vamos a decir brevemente de cada una de estas dimensiones, es un sujeto y no un objeto. ¿Qué es lo que pasa? Yo con los objetos, ¿qué es lo que hago con los objetos? Yo tengo muchos objetos alrededor de mí, ¿qué hago con ellos? Pues los uso, me sirvo de ellos. Yo ahora esta mesa, por ejemplo, pues es un objeto y ¿para qué me está sirviendo? Pues me sirve para apoyarme, para escribir, nos sirve una mesa para comer, nos sirve para muchas cosas, pero tiene la importancia de ser un objeto y ya está. Si esta mesa, por lo que fuera, se estropeara, se le rompiera una pata y ya no me sirviera para lo que sirve una mesa, ¿yo qué podría hacer con ella o qué tendría que hacer si ya no me sirve para este cometido? Pues cogería la mesa y la tiraría, ¿no? ¿Pasaría algo? ¿No? ¿Tendría algún problema de conciencia? ¿No? ¿Algún problema ético? No. No pasaría absolutamente nada porque es un objeto. De los objetos nos valemos, nos servimos. Bueno, otra cosa, hombre, es que hiciéramos actos de vandalismo, ¿verdad? Y destrozar por destrozar, como hemos visto últimamente en la televisión, en estos acontecimientos últimos, esto tampoco es ético ni es lícito. Pero bueno, en lo normal, yo esta mesa no me sirve y no sé, pues la tiro al contenedor y no pasa absolutamente nada. Esto no lo puedo decir de la persona, por eso digo, la persona no es un objeto, es un sujeto y, por lo tanto, es algo radicalmente distinto a un objeto. ¿Por qué? Pues porque la persona, si es un sujeto, tiene que ser reafirmada por sí misma, reconocida por sí misma, como decíamos antes, y no puede ni ser dominado ni puede ser usado. Yo a las personas no las puedo usar, como uso una mesa o uso una silla. Esto sería no entender lo que es la persona humana. Y o una persona se rompe una pierna o le aparece una discapacidad o desde que nace con una malformación y, aunque esté deteriorada, en principio parece que no sería lícito ni sería ético, como ya no me sirve o no vale o se le ha roto una pierna, cojo y la tiro al contenedor. No se me ocurre, ¿no? O sea, una persona viene a mí porque se ha roto una pierna e intento arreglársela. Es decir, como ya no vales igual que una mesa, te tiro al contenedor. Bueno, pues esto que es así muy burdo, esto se está haciendo, esto se hace con las personas. Bien, ya lo veremos. Y decimos que no puede ser reducido tampoco la persona en esta cualidad que tiene de sujeto a sus capacidades o a sus cualidades, que es algo que hoy en día hacemos muchísimo, o se hace muchísimo en este mundo de progreso, de utilitarismo, de que todo tiene que ser útil, de que todo tiene que ser válido, pues medir a la persona en este sentido por las capacidades y las cualidades. Y entendemos entonces que hay un gran número de personas que, si las medimos por las capacidades y las cualidades que tienen, pues entonces también las tendríamos que decir que no son válidas para esta vida. Nosotros decimos y afirmamos desde la biótica personalista que todo ser humano, independientemente de sus capacidades o de sus cualidades, es válido perfectamente. No se le puede decir que es más persona o es menos persona. Hay personas que no van a desarrollar jamás las capacidades, jamás. Hay personas que han desarrollado las capacidades y las han perdido, como son los ancianos. Y hay personas que aún no han desarrollado sus capacidades, las desarrollarán, pero de momento aún no las han desarrollado, pues como es toda persona en los momentos iniciales de su desarrollo, sobre todo antes de nacer, antes de ver la luz del día en el periodo de gestación. Bien, todo esto lo vamos dejando ahí porque luego vamos a ver las consecuencias de entender a la persona sí o no. Es alguien en el sentido, como decíamos antes, que es única e irrepetible. Fijaos, yo, este alguien a mí me surge intuitivamente, a mí nadie me tiene que decir cómo tengo que nombrar o tengo que expresarme a la hora de referirme a una persona. Si yo, por ejemplo, estoy aquí de espaldas a la puerta en esta habitación y alguien abre la puerta, a mí lo que se me ocurre decir qué es. ¿Quién es? ¿Verdad? A que no se me ocurre decir qué es, porque en el momento en que yo dijera qué es, estaría diciendo algo, mientras que si digo quién, estoy diciendo a alguien, porque entiendo que si se está abriendo la puerta es porque la acción de abrir la puerta, esto lo está haciendo una persona. Hombre, a lo mejor también puede entrar, no sé, un animal y empujarlo, pero entendedme, esto no lo puede hacer un objeto, lo hace una persona. Bien. Y luego es un fin y un medio, que esto es fundamental, porque toda persona es un fin en sí mismo. O sea, ¿por qué existe la gente? Pues nada, porque a Dios, Dios así lo ha pensado. ¿Por qué existimos los que existimos? Porque Dios lo ha pensado y nos ha pensado a cada uno de nosotros, con todas nuestras particularidades, con toda nuestra vivencia, con toda nuestra biografía, quiénes vamos a ser, cómo os vamos a ser. Hemos sido pensados y solo por estar en el pensamiento de Dios en este designio de su creación, solo por esto ya somos un fin en sí mismo. O sea, no necesitamos nada más. No tiene que haber una finalidad de por qué yo existo, de por qué yo aquí vivo. Esto muchas veces lo planteamos así. ¿Yo para qué? ¿Cuál es la finalidad? Pues nada, la primera y fundamental finalidad es que tú eres un fin en sí mismo porque has sido creado por Dios. Este es el fin en sí mismo. Luego daremos cosas, tendremos una misión en este mundo, cada cual tendrá su vocación, Dios lo llamará para algo, pero ha sido llamado a la existencia y esto ya es la finalidad propia de la persona humana. No tenemos que buscarle más. Pues fijaos, esto también en la, en todas estas posibilidades que nos da la ciencia y la tecnología, pues muchas veces las personas son también usadas como medios para otras cosas, no porque en sí misma se entienda que tiene una finalidad por sí misma, sino que la tenemos como medio para otra cosa, con lo cual también nos estamos sirviendo o estamos usando a la persona. Bien, pues fijaos, de estas dimensiones de que nos habla la biótica personalista, se va a desprender una cosa que es fundamental, que además venía aquí en lo que era el título de esta charla, que es la dignidad, la dignidad humana. Esta dignidad que es además una dignidad intrínseca, decimos porque es propia del ser y que además es per se, ¿qué quiere decir per se? Por sí misma, o sea, toda persona por el hecho de ser y existir tiene esta dignidad que nadie le puede arrebatar. Otra cosa es que luego se trate a la persona con arreglo a esta dignidad y se le confiera a esta dignidad, pero que la tiene, la tiene, por el hecho de ser y existir simplemente, independientemente de cuál sea su condición social, económica, cultural, física, de salud, independientemente de todo esto. Esto es lo que hace que esta dignidad, porque es sujeto, porque es alguien y porque es fin. Si nosotros ahora empezamos a buscar y a buscar en la literatura y vemos autores, hay muchísimos autores, además autores bioéticos, que están dando normas de actuación en las ciencias de la salud en relación a todos estos temas, no todos piensan así. Hay muchos autores que además se declaran bioéticos y autores con todas las características, pues que dicen que no, o sea que dependiendo, o sea que no podemos hablar de persona humana total hasta que no se adquirien todas las capacidades que son características de la persona como es fundamentalmente la racionalidad, la capacidad de pensar y la capacidad de razonar y la capacidad de poder desenvolverme yo por mí mismo. Y hasta que la persona no tiene esta capacidad, no podemos hablar de personas humanas. Hablaremos de seres humanos, de personas no en sentido estricto, de otras cosas, pero no hablaremos como persona humana en toda su categoría. Y esto, claro, hace que a la hora de aplicar en las ciencias de la salud todas estas técnicas que se pueden aplicar, pues no va a ser lo mismo si es una persona en sentido estricto o no, o es una persona que no llega a ser persona, que no la considera aún como persona. Esto hace, pues fijaos, una cosa también que es muy importante desde el punto de vista jurídico, cuando se tiene la personalidad jurídica. Claro, si nosotros nos vamos al Código Civil, la persona humana, hasta que no ha cumplido un día de vida extrauterina, o sea, un día de vida después de nacer, no se entiende que es una persona que es ya como protegible. Claro, las ciencias de la salud ahora nos están dando tantas posibilidades de actuación sobre la vida en las primeras etapas de desarrollo, en la vida intrauterina, que claro, ha tenido que aparecer la antropología diciendo, bueno, vamos a ver, jurídicamente no se le dará a esta categoría de persona, pero tendremos que seguir protegiendo al ser humano en el vientre materno, o no lo vamos a proteger. Entonces, toda esta es la polémica que existe. Pero bien, existen muchos autores que dicen, no, no, o la persona es así, con capacidad de razonar, de pensar, todo lo que son los atributos del hombre, o están al cien por cien, o no podemos hablar de personas humanas. Y si ya no podemos hablar de personas humanas, los vamos a cuidar, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, pues algunos dicen, bueno, pues hay gente que los quiere, que se quiere preocupar por ellos, pues bueno, que lo hagan. Pero no hay obligación ninguna respecto a estas personas que no se consideran como personas en sentido estricto. Fijaos esto lo que es, todas estas ideas que están ahí en la mente de estos bioéticos, pero que luego esto, nosotros nos vamos ahora a nuestro actual sistema sanitario español, y vemos clarísimamente cómo esto se está haciendo, esta consideración de esto son personas y esto no son personas, porque la ley nos permite hacer distintas cosas con las que se consideran personas y con las que no se consideran personas. Con lo cual, estas ideas que parecen muy aberrantes, o casi como de ciencia ficción, pues al final vemos que está en lo cotidiano de la asistencia sanitaria y de las ciencias de la salud. Bien, y el otro punto fundamental es el valor de la vida. Ya hemos visto quién es la persona y ahora vamos a ver, ¿y cuál es el valor de la vida humana? ¿Quién me contesta esto cuál es el valor de la vida humana? Bueno, pues en principio nosotros tenemos que decir que la vida es el bien fundamental y el primero de la persona. Un derecho además, o sea, hablamos de un bien, si es un bien es un derecho de la persona, y además es el primer bien en el que van a erradicar todos los demás derechos. Si la persona no tiene vida, no tiene ningún derecho. O sea, ya podemos decir todos los derechos que tiene la persona, pero si no vive, no tiene absolutamente ningún derecho. Y si el primer derecho que tiene es la vida, se lo quitamos, pues entonces ya los demás derechos, por muchas declaraciones universales que haya, no sé qué vamos a hacer con ellos. Pues bien, pues en este sentido, para nosotros calcular o darle una cualidad a la vida humana, ¿cuál es el valor de la vida humana? Existe o ha aparecido un término que hoy en día está muy en uso y que se puede entender bien o se puede entender mal. Vamos a ver estos dos aspectos. Que es el término de calidad de vida, ¿no? Esto no suena mucho hoy en día, la calidad de vida, la calidad de vida. Bien, pues la calidad de vida es un término que la primera vez que se escuchó fue a dos autores alemanes en el año 1920 y, claro, estos dos autores ya, pues, de lo que hablaban en cuanto a la calidad de vida era en este sentido no bueno o no ético, en el sentido de que, bueno, ellos decían que había vidas que habían perdido la capacidad de vivir por ellos mismos, etcétera, etcétera, que ya no se consideraba que tenían que ser como un bien y que se tenían que proteger jurídicamente. Era lo que ellos llamaban las vidas sin valor vital. Claro, en este grupo de vidas, pues, se incluían, pues, sobre todo y fundamentalmente se incluyeron a los enfermos mentales, sobre todo, fundamentalmente. De aquí, de estas ideas de estos doctores alemanes, pues, partieron o fue un origen, un fundamento muy claro de todas las ideas eugenésicas que luego se desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, eugenésico es todo lo que no es normal o todo lo que está mal formado, pues, todo eso, o sea, lo desechamos. De hecho, estas ideas de estos autores alemanes, pues, hicieron que uno de los grupos que fue al exterminio fueron todos los enfermos mentales de Alemania, pero los alemanes, los propios alemanes. En la Segunda Guerra Mundial se vaciaron los psiquiátricos alemanes porque, como no valían nada estas personas, pues, vamos, se fueron al exterminio, como otras personas en los campos de concentración o en el Instituto Frankfurt. Bien, entonces, este término que aparece por primera vez, es la primera vez que se escucha este término de calidad de vida en este libro de estos dos autores alemanes, uno era médico y otro era juez. Pues, bueno, tomó un gran predicamento, se empezó a hablar de la calidad de vida, la calidad de vida, la calidad de vida, y hoy en día, pues, en nuestro mundo moderno la calidad de vida la oímos por activa y por pasiva. Podemos entender muy bien este término, claro, este término se entiende estupendamente cuando hablamos de una calidad de vida que como un deseo de que todo el mundo tenga una calidad de vida mejor, de que todos alcancemos una calidad de vida buena, en este empeño esto es algo estupendo. Esto ha hecho, por ejemplo, pues, que todas las ciencias de la salud se esmeren y se desarrollen fundamentalmente en los grupos más desfavorecidos, en ancianos, en niños, en discapacitados, etcétera, etcétera. Y las ciencias de la salud, pues, en este sentido se han desarrollado muchísimo. Ha aparecido la geriatría como toda una especialidad dedicada a los ancianos, etcétera, etcétera. O sea, que esto es muy loable y es estupendo, y esto es algo que ha mejorado mucho, pues, el estatus y la vida, la calidad de mucha gente, porque ha habido un gran empeño en esto. Pero, ¿qué pasa? Pues, que este término muchas veces no se ve en este buen sentido, sino en otro sentido, y entendemos la calidad de vida o la entienden como una especie de baremo o un nivel de exigencia al que hay que llegar, o sea, para entender que esta vida es válida, que esta vida tiene valor. Entonces, yo ya no le doy a la vida humana el valor que tiene en sí y por sí cada persona, por el hecho de ser y existir, sino en relación a su calidad de vida. ¿Cuál es la calidad de vida de esta persona? Pues, así valoro la vida de esta persona. Y esto, claro, tiene unas consecuencias. Si valoro así la vida, pues, entonces, o la promoción o la ayudo o no, o pienso que a lo mejor hay que hacer otras cosas porque esta vida ya no tiene ningún valor. Entonces, en este sentido, pues, aparece todo un razonamiento que llamamos utilitarista. O sea, aquí a lo que vamos, que es a la utilidad. Esto, lo que pasa es que al final todos estamos tan imbuidos de esto de la calidad de vida que normalmente una persona cuando ya empieza con determinadas discapacidades, pues, llegamos a una edad ya, no sé, los 60, los 70, que empezamos ya con los achaques que decimos, las discapacidades, pero ya no veo bien, ya no ando como antes, ya no tengo la agilidad que tengo antes, ¿no? Hasta nosotros mismos ya empezamos a decir, ya no sirvo, ya no soy útil. Nosotros mismos hemos adquirido también este lenguaje. O sea, tal es quizás la conciencia que hay social de que o aquí uno está al 100% y con todas sus capacidades y es competitivo y útil a la sociedad, o ya empezamos ya a decir, bueno, la cosa aquí ya empieza y automáticamente le quitamos valor a la vida. Incluso muchas veces cuando yo, bueno, oigo a personas en esta edad ya avanzada con sus discapacidades, ellas mismas a sí mismas dicen, es que ya no sirvo para nada, ya no soy útil para nada. O sea, ellas mismas se quitan todo el valor que tienen. Si tenemos, bueno, si hay personas que estáis aquí, agentes de pastoral o, bueno, o familiares o conocidos, ¿no? Yo, esto es lo que oigo, no sé si a vosotros os pasará igual, pero hay como una especie de sensación de que cuando uno pide sus capacidades ya no vale, ya no valgo, ya no valgo, ya no soy útil, ya no soy útil, la utilidad, la utilidad. O esto vale para algo y ya no tiene ningún sentido, ya no tiene ningún valor. ¿Cómo que no? La persona no la puede valorar, la vida humana en este sentido de si da, de sí el 100%, si no lo da, bueno, pues ya lo ha dado en su momento, pues ahora que viva con lo que tiene, ¿no? Bien, pues en este sentido, aquí aparece un razonamiento, pues eso utilitarista, todo lo que es útil es bueno, lo que ya no es útil o no es placentero, pues esto ya es malo. Entonces, claro, si nosotros vamos introduciendo aquí todo lo que va apareciendo en la vida, ¿no? Y en este sentido que ahora habla la concha, pues del sufrimiento, de la muerte, de la enfermedad, del dolor, pues claro, todo esto aparece aquí y automáticamente la calidad de vida se nos viene abajo, ¿no? O sea, el nivel de calidad de vida es cero o poquísimo y a partir de ahí, pues vamos a ver qué es lo que hacemos. Y se entiende así la calidad de vida y, claro, todo esto tiene unas consecuencias, porque, claro, nosotros cuando, por ejemplo, hablamos de lo que hoy la ley puede permitir y empezamos a, pues no sé, el caso concreto del aborto, que ahora está también, pues, tan en… Otra vez en efervescencia, porque está todo el anteproyecto de ley para intentar derogar la ley que está ahora vigente del año 2010, pues bueno, aparecen todos los que son los supuestos de malformaciones en los fetos y un feto que malformado, una persona malformada, ¿qué calidad de vida va a tener, no? Pero fijaos, cuando hablamos de malformaciones, estamos hablando hasta de las personas con síndrome de Down, que luego tuviese una persona con síndrome de Down. Y, bueno, hay un vídeo precioso, no sé, yo lo vi ayer, si lo podéis ver, porque me lo han mandado, que habla del síndrome de Down y sus madres, ¿no? Y empiezan muchas personas con síndrome de Down, decir, yo soy capaz de esto, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, y luego a continuación sale, y soy feliz y hago feliz a los demás, y a continuación sale la persona con su madre, con una actitud ahí de riéndose tal, ¿no? Porque, claro, dices, bueno, pero me refiero a esto, a que, ¿y qué calidad de vida va a tener una persona? ¿Y qué calidad de vida tiene un anciano? ¿Y qué calidad de vida tiene una persona con una enfermedad crónica y terminal, no? Pues, hombre, si la calidad de vida ya no es buena, pues vamos a hacer otras soluciones, ¿no? Y luego al final siempre es lo mismo. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué va a sufrir la persona que está con la enfermedad o el que tiene la malformación? ¿Para qué sufrir los que están a su alrededor, la familia, que son los primeros que sufren? ¿Para qué sufrir todos los profesionales sanitarios? ¿Para qué gastarnos todo el dinero que supone el llevar adelante y el mantener y el atender a todas estas personas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si al final este nivel de vida no se alcanza, pues, bueno, lo mejor vamos a buscar otras soluciones que sean mejores, que no nos resulten tan caras y que no nos hagan tanto sufrir. Y esto es lo que se está haciendo y se hace. O sea, que hay un caso clarísimo, pues, como es este del aborto. O sea, en el aborto medimos a los seres humanos si los dejamos con vida o no los dejamos con vida, si les permitimos vivir o no les permitimos vivir según la calidad de vida que pensemos que vayan a tener. Y luego esto, además, con la situación, o sea, que muchas veces se hace en base a pruebas médicas que luego no confirman que esto es así, porque, bueno, esto se han dado muchos falsos positivos en este sentido, de que esta persona va a tener este síndrome, que va a tener esta malformación y luego resulta que no. Pero, bueno, como parece que sí, pues ya, bien, en este sentido ya sabemos que el aborto quizás, pues, es una de las situaciones desde el punto de vista del valor de la vida humana y de la persona humana más sangrantes, en este sentido nunca mejor dicho, en la expresión de la palabra, y como aquí, pues, con los no nacidos, parece que hay, todo el mundo ahí, ¿no?, encima, no hay que permitirlos vivir cuando su vida no vale nada, cuando pensamos que no van a tener una capacidad de racionalidad o de desenvolvimiento en la vida, y, bueno, pues, los catalogamos, tú naces, tú no naces, y nos erigimos en jueces de quién tiene que nacer o quién tiene que vivir o quién no tiene que vivir, cuando aquí el único juez es Dios, que es el dueño de la vida y el dueño de la muerte. Pero, bueno, esto que es una situación verdaderamente importante, porque a veces no nos damos cuenta de lo que es esto, claro, cuando uno empieza a ver las cifras de los abortos que se realizan al cabo del año, que además las publica el Ministerio de Sanidad todos los años en un informe que hace de todos los abortos que se hacen dentro de la ley, claro, las cifras son de escalofrío, pues, este, el año 2012, que es el último año que hay que se hizo el informe, pues, la cifra fue de 118.000 abortos, 118.000 seres humanos, pues, que otros han decidido que no tenían por qué seguir viviendo, y hay veces que hay razones y hay veces que no, pues, ya sabéis que en esta ley hasta la 14 semana de gestación se puede abortar impunemente sin ninguna causa. Y, bueno, esto está ahí y fijaos esto, el escalofrío que es, o sea, que otras personas estemos decidiendo sobre la vida de otros. Bien, yo ya para terminar y de hoy ya paso a Concha en esta otra segunda parte, quiero acabar, pues, con una reflexión que hace Juan Pablo II, que hace un llamamiento a todas las personas, también a los profesionales de la salud y a todas las personas que estamos preocupados de todos estos temas, que pienso que es muy claro y muy bonita, de la encílpica Evangelium Vite, que dice, con las nuevas perspectivas abiertas por el progreso científico y técnico surgen nuevas formas de agresión contra la dignidad del ser humano. Amplios sectores de la opinión pública justifican algunos atentados contra la vida en nombre de los derechos de la libertad individual y sobre este presupuesto pretenden no solo la impunidad, sino la autorización por parte del Estado con el fin de practicarlos libremente y con la intervención gratuita de las estructuras sanitarias, que es lo que está ocurriendo actualmente en muchos países, entre ellos el nuestro. Reconocer la legitimidad de esas prácticas contra la vida supone un grave deterioro moral. Las profesiones sanitarias, que por su vocación están ordenadas a la defensa y cuidado de la vida, se prestan cada vez más a realizar estas acciones contra la persona, deformando así su rostro, contradiciéndose a sí mismas. Al preocupante fenómeno de la eliminación de tantas vidas humanas incipientes o, en su ocaso, se une el grave e inquietante hecho de que a la conciencia misma le cuesta cada vez más percibir la distinción entre el bien y el mal en lo referente al valor fundamental de la vida humana. Estas palabras son clarísimas para acabar con esta breve disertación. Y ahora, Concha, te doy la palabra. Bueno, pues a mí que me toca la segunda parte. Nos conocemos, qué bien. Estoy muy a gusto. Gracias por habernos invitado. Vamos a hablar de sufrimiento y dolor. ¿Tiene sentido? ¿El sufrimiento y el dolor tienen sentido? Hemos visto lo que es la persona, pero vamos a diseccionar, vamos a hacer dos partes. La persona. Hemos visto la persona como la ha presentado María Jesús. Ahí está María Luz. La dimensión humana y la dimensión espiritual. Vamos a ver. ¿Y para qué? ¿La dimensión espiritual para qué? ¿Para qué? ¿Tiene algún fin? El Señor nos quiso hacer así. Jesucristo, Dios nos hizo así. Jesucristo asumió nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza la asumió Jesucristo. Quiso darle dignidad a la carne esta humana y asumió esta naturaleza humana. Pues nosotros vamos a ver, vamos a hacer el hombre en dos partes. Dimensión humana y dimensión espiritual. A cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural, se le debe reconocer la dignidad como persona, como nos ha presentado María Luz. Se le debe de reconocer. ¿Se debe reconocer la dignidad de la persona a una persona que está encamada, que está mayor, que no sirve para nada? ¿Se debe reconocer la dignidad de la persona a una persona que está en un centro psiquiátrico? ¿Se le debe reconocer la dignidad de una persona a un pobre que está debajo de un puente? ¿Se le debe de reconocer? ¿Qué vemos en esa persona? ¿Vemos algo? ¿A quién vemos? Jesucristo ha dicho María Luz, Dios, perdón, ha dicho María Luz, y vio que era bueno. Génesis, capítulo primero. Y vio que era bueno. Dios hizo las cosas y vio que era bueno. Y luego también San Juan, en la primera de San Juan, nos dirá, lo tengo aquí, nos dirá, después de haber creado el hombre su imagen y semejanza, nos dirá, la ha calificado la criatura como muy buena, y luego nos dirá San Juan, que esto es muy bonito, dice, pero a cuantos les recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios. La palabra se hizo carne. San Juan, capítulo primero. Y a cuantos la recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios. Luego hemos contemplado, estamos contemplando a la persona que la acabamos de cumplir, vamos a ver algo más de esa persona. Lo que podemos hacer los que estamos aquí. Yo me daba confianza y tranquilidad de estar con ustedes, porque sé que pensamos igual, sé que estamos luchando por lo mismo, pero digo, bueno, que esto sea lo mío como una reflexión para decir dónde estamos, qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo mi vida, qué trascendencia tiene mi vida, qué puedo ofrecer a la sociedad, tengo alguna obligación de ofrecer algo a la sociedad. El Señor aquí, que ha hecho una persona humana, que es una bendición cuando estábamos escuchando a Mariluz, qué grande es que yo de nada sea una persona que pueda pensar, que pueda amar, que pueda conocer, gracias a Dios, por la fe, a Dios, que pueda hacer bien a los otros. ¿Cómo es posible? De aquello así, y soy yo. ¿Cómo es posible? Que pueda conocer a Dios, que pueda ser feliz eternamente, soy yo, y sois uno de cada uno de vosotros. Y esto yo decía, Señor, que no sea cuatro palabras que decimos, ilustramos la cabeza, no, que nos lleve al corazón, que sea para ser mejores, para ver qué quiere Dios de mí, qué quiere Dios de mí. Vamos a ver, pues, la espiritualidad. A la luz de la fe queda reforzado en respeto, que según la razón se le debe a la persona humana. De aquí se desprende la afirmación de la dignidad del ser humano y el reconocimiento de su carácter sagrado, su carácter sagrado. Jesucristo asumió nuestra naturaleza. Hubiera podido decir, los creo y ahí están, yo soy Dios y estoy aquí. No, hubiera podido ser de otra forma, asumió nuestra naturaleza. Quiso darle, realzarla, darle dignidad, valorarla. Y esto es lo que nosotros nos tiene que llegar a los agentes de pastoral, que todos somos aquí, gracias a Dios, para comunicar a los demás, para hacerlo valer para los demás, para que los demás puedan ser felices como nosotros. Vamos a ver. La congregación para la doctrina de la fe, lo digo yo porque si es posible que lo tengáis, publicó dos documentos importantes. Uno fue el don de la vida en 1987, que conviene que lo leamos. Yo lo tengo y alguna vez lo saco y lo leo. Y luego la dignidad de la persona en el 2008, que también es bueno que lo conozcamos y que lo leamos. Pues vamos a ver la persona ahora, lo hacemos en dos partes. División física y división espiritual, la ha presentado Mariluz. Y vamos a apoyarnos en lo que es la enfermedad para poderlo distinguir. ¿Qué hace la enfermedad en el ser humano? Para hablar del sufrimiento. ¿Qué hace la enfermedad en el ser humano? La enfermedad en el ser humano es una sorpresa dolorosa. Cuando llega alguien a una enfermedad, la enfermedad, lo sabíamos, habíamos pedido hora para que llegara. ¿Es una sorpresa que nos llega? ¿Nos damos cuenta de que no la esperábamos? ¿Vale? Se experimenta en esa expresa dolorosa, y es un dolor inevitable, se experimenta la fragilidad, la dependencia de los demás. Ya vamos viendo sufrimientos que luego veremos. ¿Vale? Se plantean unos interrogantes. Yo en el hospital, como he trabajado allí, pues oye, la verdad es que he disfrutado, y ahora estaría trabajando, siempre lo digo, me gustaría, creo que físicamente podría, pero bueno, claro, las cosas son así. Me jubilé a los 70 años porque me tiraron, porque ya no podían tenerme más, pero yo hubiera seguido trabajando, de verdad, he estado muy a gusto, y el hospital a mí me ha enseñado mucho. Me ha acercado mucho a Dios el hospital. El hospital me ha hecho ver qué era la persona, cómo tenía que tratar y cómo ver a Jesucristo en esa persona sufriente. A mí me ha hecho mucho bien el hospital. Pues mirad, esto que vamos a ver, que hemos visto por la enfermedad lo que nos da, nos plantea interrogantes. La enfermedad en el hospital yo he visto a las personas cuando decían, ¿y a mí por qué me ocurre esto? ¿Y qué me va a pasar? Y usted sabe, ¿y yo qué he hecho? ¿Y por qué? Yo entonces pensaba, fíjate, esto no lo pueden curar ni los médicos que estamos aquí. Nadie, nadie. Estas son unas preguntas que salen de lo humano. No están en lo humano. Esto es algo más. Y ahí vemos lo que es la persona en su dimensión espiritual. Yo siempre he visto desde los interrogantes, digo, esto es el ser humano en su dimensión espiritual. ¿Qué es un interrogante? ¿A mí por qué? ¿Quién contesta esto? ¿Qué médico lo soluciona? ¿Qué me pasará? ¿Existe Dios? ¿Hay algo más? Esto es la dimensión espiritual del ser humano. Pues nosotros ahora vamos a centrarnos un poquito en esta dimensión espiritual del ser humano. Y fijaros, de esta dimensión nadie puede renegar. Uno puede decir, yo no soy creyente, ni quiero creer, ni quiero saber nada de Dios. Pero tú eres ser espiritual. Amigo, tú eres un ser espiritual. Aunque no quieras, aunque seas un ateo, un agnóstico, tú eres un ser espiritual. Porque Dios nos ha hecho así. ¿Para qué? Para podernos comunicar con Él. Gracias a Dios, si no seríamos, pues, un animal. Y entonces, esto también es, nace de nosotros el agradecimiento a Dios. Tiene que nacer de nosotros un agradecimiento a Dios. Vamos a ver. El sufrimiento en la vida del hombre es un misterio. Solo tiene sentido si se descubre la trascendencia de ese mismo sufrimiento. ¿Es un misterio el sufrimiento? Ahí yo me parecía que aquí no habrá nadie que no tenga sufrimiento. Más grande, más pequeño, algo tenemos. Pues, el sufrimiento tiene sentido. Tiene sentido que yo, pues, a lo mejor, vamos a suponer, estoy poniendo barbaridades, ¿no? Pues, que alguien me desprecie, que mi familia no me quiera, que esto no me lo cura ningún médico. Esto es el sufrimiento que me produce la sensibilidad, mi ser espiritual. Esto es el sufrimiento que me produce. Y este sufrimiento que me produce tiene sentido. Y hoy quería comunicarles a ustedes que lo saben, pero que es bueno reflexionarlo. Es que nosotros, si reflexionamos, pues, interiorizamos y vivimos. Porque nosotros, por ejemplo, podemos decir de la palabra de Dios, yo conozco la palabra de Dios. Sí, sí, espérate. Pero tú ponte un rato en silencio, coge esa misma palabra que has escuchado, atiende esa palabra, mira qué te dice la palabra, a que cambia por completo. Pues, esto igual, sabemos, ustedes saben esto, por supuesto que lo saben. Y tanto, lo que estoy diciendo yo, lo saben, pues, claro que lo saben. Pero, ¿qué pasa? Que lo reflexionamos y decimos, amigo, ¿dónde me encuentro? ¿Qué voy a hacer? ¿Y el sufrimiento qué es? ¿Y para qué es el sufrimiento? ¿Y tiene sentido el sufrimiento? El hombre es un ser trascendente. Todos nuestros actos, todo lo nuestro, tiene trascendencia eterna. Atentos a esto. Trascendencia eterna. ¿Qué quiere decir esto? O lo hacemos bien o lo hacemos mal. ¿Tiene trascendencia eterna si yo actúo mal, si yo mato? Tiene trascendencia eterna. ¿Tiene trascendencia eterna si yo me voy a las misiones y me entrego a los pobres y a los que sufren y hablo de Jesucristo, intento comunicar la vida de Jesucristo? ¿Tiene trascendencia eterna? ¿Tiene trascendencia eterna en bien o en mal para que sigamos viendo la grandeza del ser humano? Y para que sigamos viendo que nosotros tenemos algo que ver en la iglesia, tenemos alguna misión, estamos aquí. Tiene trascendencia. Luego el sufrimiento, Jesucristo quería el sufrimiento, Jesucristo no quería el sufrimiento. Hubiera querido, es que él es un masoca y dice que sufran todos, ahí están. No, él asumió el sufrimiento para darle, para meterse en el mismo sufrimiento y realzar ese sufrimiento y darle sentido. Porque él hubiera podido decir, el hombre ha pecado, el sufrimiento es consecuencia del pecado original. Pues el hombre ha pecado, que se quede ahí. Ha sido, lo ha elegido, que se quede ahí. No, dijo yo los amo, los he creado, los quiero para mí. ¿Qué puedo hacer? Pues voy a dignificar, a ser, a ser digno la persona humana, la carne. Me voy a encarnar para poder sufrir, para elevar a esta gente que está caída, que somos nosotros, soy yo, los pecadores, que está caída, para levantarlos, para que sean personas, que sean felices después que puedan serlo. No, Jesucristo no quiere el sufrimiento, pero Jesucristo le ha dado sentido al sufrimiento. Y nosotros esto lo hemos descubierto, gracias a Dios, porque si no, no estaríamos aquí. Y hemos descubierto el sufrimiento y sabemos que tiene sentido. Pero yo ahora digo unas cosas, yo voy a decir una cosa. Y el sufrimiento tiene sentido. Vamos a ver. La respuesta del sufrimiento es Cristo. Yo supongo que habréis leído todos las Salvicis Doloris, la carta de Juan Pablo II, que él la hizo en el 84. Espero que la hayamos leído. Este documento nos habla del sentido cristiano del dolor, presente al pasaje bíblico de Job, que todos conocemos Job, lo que sufrió. Y decía, antes te conocía de oídas, dice Job, pero ahora te han visto mis ojos. Antes te conocía de oídas, ahora te han visto mis ojos. ¿Por qué Job, que todos conocemos por qué, decía porque me ocurre esto? ¿El sufrimiento es un obstáculo para la felicidad? Pregunto yo. Y nos contestamos cada uno. ¿El sufrimiento es un obstáculo para la felicidad? ¿Es un motivo para alejarnos de Dios? ¿El sufrimiento es motivo para alejarnos de Dios? La respuesta es Cristo y lo vemos. ¿Qué ha hecho para que nosotros no nos alejemos de él por el sufrimiento? Asumir el del sufrimiento. Asumirlo hasta tal punto que nosotros no sufriremos como él. Yo veo, y no sé por qué me marca mucho la calle de amargura, ¿no? Le camino al Calvario y ¿cuántas veces me pongo en el lugar de Jesucristo? Y digo, ¿cómo es posible? ¿Qué mal se lo pasaría? Criticándole, pegándole, quitándole la ropa, burlándose todos, pero no era uno. Que si era uno, pues dices, ese tío está loco. El sufrimiento. ¿Cómo sufrió Jesucristo? ¿Y cómo sufrió para enseñarnos a sufrir a nosotros mismos? La respuesta del sufrimiento ya sabemos que es Cristo. San Pedro en su primera carta nos dice, Alegraos en la medida en que participáis de los sufrimientos de Cristo para que también participéis en su gloria. No estaba loco. San Pedro, ¿eh? Alegraos en la medida en que participéis en los sufrimientos de Cristo para que también participéis en su gloria. Jesucristo, al pasar por su pasión, ha dado un sentido nuevo, un valor redentor a todo sufrimiento y a todo dolor. Y yo pienso también que Jesús no evitó a su madre nada. Vosotros sabéis lo que es, que sí que lo sabemos todo, pero vosotros sabéis lo que es la casa de Nazaret, el anuncio, el sufrimiento de María, José. ¿Sabéis lo que es, y eso fue ayer la encarnación, sabéis lo que es el nacimiento en la cueva de Belén? ¿Había sufrimiento ahí? ¿Sabéis lo que es la huida a Egipto? ¿Había sufrimiento ahí? ¿Sabéis lo que es el Calvario, como le he anunciado? ¿Había sufrimiento ahí? ¿Sabéis lo que es la cruz? ¿Había sufrimiento ahí? Es que a veces decimos, ¿a mí esto por qué me toca? Atento, atento, que ese sufrimiento es corredentor, el tuyo, unido a Jesucristo. Y aquí está la grandeza nuestra. La grandeza del sufrimiento es que, unidos a Jesucristo, estamos siendo corredentores con él. Y nosotros, en la Iglesia, tenemos un puesto y tenemos una misión. Y me había puesto aquí unas preguntas. ¿Había unas preguntas? Sí. Que las tengo aquí y que las quiero hacer. Nuestra espiritualidad, el ser humano, nosotros, tenemos que tener una espiritualidad encarnada. Encarnada en la realidad. La fe se tiene que hacer palpable, visible. La espiritualidad tiene que estar encarnada. No podemos ser espirituales que vamos a misa, que volvemos y que tal. No, 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 no. Encarnada en la realidad del mundo. Que estamos en el mundo. ¿Qué estamos haciendo en el mundo? ¿En qué estamos participando en la Iglesia? ¿En qué pastoral estamos participando? Somos cuerpo de Cristo. Estamos unidos a Él. Nuestros sufrimientos tienen sentido. No podemos perder lo que tenemos, la trascendencia. No podemos olvidarnos y perderlo. Todo esto es vida para la Iglesia. Y lo tenemos que asumir, lo tenemos que hacer. ¿Para qué la dimensión espiritual de la persona en el mundo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se encarne. ¿Qué significa para mí pastoral? ¿Sabéis lo que significa pastoral? La pastoral es la presencia de Jesucristo en la Iglesia, en el mundo. Eso es la presencia. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, por medio del testimonio y por medio de palabra, testimonio y liturgia. Por medio de estas tres partes, testimonio, palabra y liturgia es la pastoral de la Iglesia. Y nosotros tenemos, yo decía, voy a la Comisión de Espiritualidad, está ahí don Sebastián, pero la Comisión de Espiritualidad no es espiritual, está encarnada en la Tierra, en la realidad. ¿Y cómo están trabajando? ¿Y cómo estamos trabajando? ¿Y cómo estamos comprometidos? ¿Y cómo estamos haciendo que otros se comprometan? ¿Cómo lo estamos haciendo? Yo estoy encarnado, he puesto unas preguntas, ¿qué es en realidad, qué significa para mí la pastoral? ¿Qué es en realidad la pastoral? ¿Yo estoy encarnado en una acción pastoral de la Iglesia? ¿Cómo me implico en ella? ¿Cómo me implico? Yo la finalidad de hoy, de verdad, era deciros, y así resumo para que no se pierda, deciros que nuestros sufrimientos tienen sentido, brevísimamente, que nuestros sufrimientos están salvando a la humanidad, si nosotros le damos la trascendencia, si tenemos sentido de trascendencia, toda nuestra vida tiene sentido de trascendencia, todos nuestros actos, por mínimos que sean, tienen sentido de trascendencia. Y esto lo tenemos que aprovechar, y el Señor nos ha elegido, y si no, no estaríamos aquí. Nos ha regalado la fe, no estaríamos aquí. Tenemos una misión en el mundo, una misión en la Iglesia, nuestros ambientes, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras parroquias. ¿Dónde estamos? ¿Estamos comprometidos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Como cristianos comprometidos, debemos estar junto a las personas que sufren, pero no que sufren, yo soy de Pastoral de la Salud y siempre estoy con la Pastoral de la Salud, no que sufren porque están enfermas, sino porque sufren porque están enfermas del alma, del cuerpo y del alma, pero del alma sobre todo. O sea, que yo, cuidar de todos, atender a todos, quién necesita a Dios, cómo podemos acercarle a Dios, esto lo tenemos que tener presente nosotros. Nosotros no podemos decir, qué bien estoy, voy a misa, vuelvo, ay, mira, estoy en la comisión de espiritual, cheque bien. No, no, algo más, eso es para lanzarnos al otro, es como trampolín, esto es un trampolín, esto es un trampolín, para que nos lance y nos lanza, y nos lanza, y gracias a Dios que nos lanza y estamos ahí. Bueno, yo ahora sí que quisiera, pues, acabar con esto, en verdad, en verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, que pensemos esto, que cuando hacemos algo, yo sí que quisiera, cuando hablábamos de la dignidad, la dignidad es ver a Jesucristo en el otro, sea como sea, ver a Jesucristo en el otro, esto es contemplar la dignidad y respetar la dignidad de toda persona. Por enfermo, porque no sirva, como he dicho antes, vale. Yo ahora no quisiera, porque hay preguntas, a ver, madre mía, por favor, vamos a ver, voy a ser, vamos bien. Hay preguntas y entonces yo quisiera, pues, que preguntéis lo que necesitéis, pero quisiera acabar de una forma para que veamos si esto nos hace pensar cómo podemos vivir nuestra vida, si la estamos viviendo bien, si estamos dando lo que podemos. Yo quisiera que nuestra vida no fuera estéril. A mí me gusta mucho, me gusta mucho la poesía de la vida, ¿no?, de José María Pemán, que vosotros lo conoceréis todos, porque cuando íbamos al colegio, pues lo teníamos, ¿no? Pues, y voy a leer dos versos de la poesía que no son correlativos, pero los he extractado porque nos venían bien a nosotros para esta tarde. Entonces, vamos a ver si nosotros esto nos dice algo, ¿eh? Y cómo decía y acabo así, y luego hablamos. Quiero que la vida mía no sea germen enfermo en tierra rasa y bravía. Quiero remover el yermo y hacer fecunda la hería y quiero dar en amores cuanto mi espíritu encierra y deshacerme en sudores para que al dar en la tierra produzcan la tierra flores. Nuestra vida, ¿eh? Vale. Y otro, que no es correlativo, pero lo digo también porque vale la pena, al fin rendido, porque nosotros nos vamos a rendir y vamos a llegar al fin, ¿eh? Vamos a llegar al fin y vamos a dar cuenta, Dios. Al fin rendido quisiera poder decir cuando muera, Señor, no traigo nada de cuanto tu amor me diera. Todo lo dejé en la arada en tiempos de cementera. Todo lo dejé en la arada en tiempos de cementera. Allí sembré mis ardores. Vuelve tus ojos allí, que allí he dejado unas flores de consuelos y de amores y ellos te hablarán de mí. Yo pienso que esto es ver que necesitamos que nuestra vida sea fecunda, ¿eh? Sea fecunda. Y lo podemos hacer por medio de nuestra unión con Jesucristo, ¿eh? Unión con Jesucristo y entrega a la Iglesia. Y nada más. Yo ya he acabado ahora las preguntas que toquen. ¿Vale? Yo quisiera vuestra opinión sobre este tema. El tema es sencillo, Mateo. Pongamos un ejemplo. Una persona no quiere saber nada de Dios. Sí. Y está atormentada, atorno de Dios, y está atormentada permanentemente pensando en la posibilidad de su propio equilibrio. ¿Cómo salida? ¿Cómo salida? ¿Cómo abordar nosotros a esa persona? Porque ¿cuál es la forma de argumentar? Yo voy a decir, a mí solo se me ocurre una. Y no va por la vía de la violencia intelectual. El agente de pastoral tiene que acercarse, estar cerca, ver qué necesidades físicas tiene y materiales tiene para solucionarle por lo menos lo indispensable para que esta persona, por esas razones, las que sean, pero siempre suelen ser por estas, se sienten solos, le ha salido una cosa mal, lo han abandonado, se han hundido lo que sea, siempre hay. Tiene que estar el agente de pastoral al lado. Acercarse a él. Decirle que está. Estar. ¿Qué hacía Jesús? Estar. ¿Qué quieres que te haga? Estar. Si es que así se convierte la gente. Estando. Estando y diciendo la palabra cuando toca. Descubriendo qué necesidades materiales tiene y físicas tiene. Porque puede necesitar una persona que al haber sufrido mucho esté un poco desequilibrada. Entonces necesita un apoyo también médico. O sea, yo diría eso. Estar muy cerca, yo diría eso porque yo tengo experiencia de haber hecho un caso concreto. Eran dos. Lo que pasa es que uno se trasladó a otro sitio. Pero tengo experiencia de uno haberse recuperado muy bien. Y a verdad toda la vida dará las gracias. Toda la vida dará las gracias. O sea, ¿qué es estar cerca? Los hombres necesitan, los hombres tienen soledad. No soledad física, porque fijaros si están juntos. Tienen soledad de sus problemas. Tienen soledad en sus problemas. Tienen soledad por mucha gente que tengan de lo que él es. La soledad que siente de otras cosas, él tiene soledad dentro. Por mucha gente que tenga al lado. Y nosotros tenemos que acercarnos con las palabras de Jesucristo. Y como Jesucristo, no imponiendo nunca nada. Yo no soy de imponer. No, no. O sea, no. Yo soy de escuchar. O creo que la pastoral es de escuchar y proponer. Cuando se pueda. Porque no se puede el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Pero, atentos, ¿eh? Que llevas dos meses y estás con este dos meses y vale, mucho mejor. Pero estás dos meses ya, ¿eh? Y ha necesitado medicina ya, ¿eh? Vale. Bueno, yo esto contesto así. Mariluz, si tú ves que puedes… Otra cosa que le facilitemos. Yo, bueno, lo único… Porque no sé si estaba hablando de cómo ayudar a las personas así en este sentido, cuando la causa por la cual están en esa situación de tentativa de suicidio es la enfermedad o no. O hablaba en general. Bueno, pues lo que es curioso es que los índices mayores de suicidio se dan en los jóvenes y en los países desarrollados, ¿eh? Paradójicamente. Lo cual quiere decir que cuando uno tiene otros sufrimientos muy acuciantes, o sea, hay veces que es tan importante el sufrimiento de qué como, de qué no como, de si tengo que conseguir trabajo, o sea, otras cuestiones vitales que la gente no… Estas ideas de suicidio no están tan claras, ¿no? Se da, ya digo, en jóvenes. Que los jóvenes, bueno, pues es verdad que están en una situación, a veces de incapacidad de sufrir, ¿no? Al final, respetando, o sea, todas las causas y todo el sufrimiento que pueda tener una persona que se suicida. Muchas veces en los jóvenes se ve que lo que hay es una incapacidad para sufrir y cuando aparecen situaciones de sufrimiento la única salida que se ve es esta, la del suicidio, porque se ha sufrido a veces poco en la vida. O sea, estas últimas generaciones es verdad que hemos criado, pues, jóvenes o personas que lo tienen todo. O sea, es la sociedad del bienestar y en cuanto no tengo todo lo que me supone un bienestar, pues ya no lo resisto, ¿no? Y se da, como digo, en países desarrollados el mayor índice y en jóvenes, que de hecho los suicidios en jóvenes se silencian. Es verdad. O sea, yo jamás oigo en la televisión estadísticas sobre los suicidios de los jóvenes porque dicen que si se dieran, el efecto dominó sería terrible. O sea, irían en cadena los suicidios. Y bueno, pues está ahí. Luego es verdad que hay gente que en momentos de enfermedad, algunos por el sufrimiento que les supone la enfermedad también se quieren morir y hay todo el problema del suicidio asistido, ¿no? Que se quiere involucrar a los profesionales sanitarios a ayudar a suicidar a las personas cuando ellos mismos no se pueden suicidar. Pero esos son los casos, los mínimos mínimos. Lo que pasa es que, bueno, se oyen mucho en los medios de comunicación, pero claro, las razones de por qué la gente se quiere suicidar están en otras cosas distintas, ¿no? Y quizá, pues eso, tenemos que hacer porque aprender al hombre a sufrir, es que eso es vital, ¿no? O sea, las generaciones que han pasado una guerra, qué pocos suicidios ha habido, qué pocos, qué pocos. Pues la gente ahí ha sido, bueno, entrenada en el sufrimiento y han tenido otras cosas tan vitales que solventar que no se han preocupado de nada más. Y si estoy bien o si estoy en bienestar, bueno. Yo creo que nosotros estamos llamados, pero con urgencia, ¿eh? Con urgencia. Aunque seamos mayores, da igual, tendremos un campo, un trocito, una persona. Estamos llamados a anunciar a Jesucristo, pero con urgencia. La gente lo necesita. Estaba diciendo, yo estoy en contacto con otro chico que ha estado en la cárcel, que ha salido, que me llamó, pues hará cosa de un mes, que decía, tengo miedo de suicidarme. Es un caso, por eso conozco y te he dicho lo que, porque, ¿qué hay que hacer? Estar cerca. Estar cerca y estar dándole pistas de por dónde puede. Estar intentando unirlo a algún grupo que no quiere. Estás intentando, o sea, pero no dejarle. Y la Iglesia tiene obligación. Y nosotros hemos tenido un gran regalo y tenemos obligación de darlo a los demás. Y nosotros somos felices a tope. Bueno, yo pienso que estoy entendiéndoles a todos, porque yo lo soy. Y pienso que todos lo somos, ¿no? Pues, y tenemos que hacer que los otros lo puedan ser. Y que el Señor nos ha elegido para eso. Y que la fe nos la ha dado para eso. Y que somos cuerpo de Cristo. Y somos un cuerpo todos. Y si yo hago bien a la Iglesia, todos participan. Y si yo hago un daño a la Iglesia, todos participan. Bueno, creo que estamos... Concha. De la hora, perdonadme. Ah, vale. Yo solo una apreciación. Un momentito. Es que, vamos, que no quería menospreciar de verdad el sufrimiento de los que se suicidan y de los que tienen tentativa de suicidio, ¿eh? Que en este sentido, yo entiendo que puede haber unas razones poderosísimas. Y luego, enfermedades mentales, que también hay mucha tentativa de suicidio. O sea, solo era un poco analizar sociológicamente el suicidio. Pero Dios me libre de juzgar a quien está en esta situación. Marilu, gracias, Concha. Gracias por la conferencia. Y tengo que decirle, Concha, que por lo que usted estaba diciendo, de que la Iglesia tiene la obligación de ayudar a estos jóvenes en estas situaciones concretas, yo tengo que decir que la Iglesia sí que ayuda, Concha. Y la Iglesia salva porque esto de espiritualidad, palabra y liturgia y comunidad hace... Yo soy testigo viviente de varios chicos que han tenido varios intentos de suicidio. Por sufrimiento, porque los perdió los trabajos, y ahora gracias a vivir en una comunidad cristiana, gracias a tener la palabra, gracias a tener unos hermanos, gracias a convivir en la Iglesia, hoy estos chicos, uno de ellos tiene hasta una empresa que da trabajo a más de 20 empleados. Y cuida de su madre, que voy a hacerle la pastoral, le llevo la comunión. Eso es un testimonio verídico. Esas tres cosas que usted había dicho son importantes. La Iglesia sí que ayuda, sí que hace. Aparte de los medicamentos, aparte de los medicamentos también, no digo yo que no colaboren también, los tratamientos. Yo quiero decir la Iglesia, nosotros, nosotros, comprometernos a tope en lo que podamos y ayudar a que otros que son Iglesia, que se comprometan también, o sea, ilusionarnos en esta misión tan grande que tenemos, hacer al hombre feliz. Con varios intentos de suicidio, y se dejaron, y eso se paró, ya no lo han intentado más. Y eso estamos hablando de más de cinco años. Eso ha sido un milagro, eso ha sido una obra de Dios, de la Iglesia. Y respecto a lo que decía Mariluz, de que cuando hablabas de 118.000 abortos, que ocurren quizás la parte del mal que tenemos y el bien que tenemos las personas, no será consecuencia del miedo, de tener miedo a que un hijo más, o este hijo que ha dicho el doctor que vendrá así o vendrá esa, nos hará sufrir o nos quitará, cuando esta sociedad nos ha educado a tener, a poseer, a abarcar, a ser. Y hemos perdido, por ejemplo, hemos perdido lo otro que hemos dicho, el valor de la persona humana antes. Yo tenía a mi madre, y la he querido la cuidada maravillosamente. En cambio, hemos llorado cuando hemos perdido un ser querido. Y en cambio, a lo mejor somos capaces de destruir una criatura que a lo mejor nos puede hacer felices. ¿Qué será por miedo? ¿Será el miedo? Sí, por miedo y por miedo al sufrimiento. Claro, cuando al sufrimiento no le encontramos sentido, el sufrimiento es algo que viene a devorarnos, a destruirnos. Una persona mayor que se hace mayor, que queremos que nos va a quitar tiempo para dedicárselo. Claro, todo nos lo quita todo. La palabra de miedo es horrible. Una persona mayor enferma nos quita la vida y tenemos miedo a perder la vida, y eso es verdad. Pues nos da miedo a sufrir, a sufrir. Entonces, todo lo que suponga sufrimiento, el hombre, si no lo tiene iluminado y lo vive con sentido, es muy difícil. Y entonces es cuando sale la parte que usted ha dicho del bien y del mal, y entonces sale la parte del mal y destruimos. Entonces, ¿por qué no? Otra misión que hace la Iglesia, si la hace bien, de ver el mal de otra manera, no verlo mal, no tener miedo. Y ayudar, sobre todo a la mujer lo que hay que hacer es ayudarla muchísimo, que no se le ayuda. ¿Se puede ser feliz con un viejo, con un enfermo? Porque la mujer pasar por el trance del aborto es horroroso, y si todos sabemos que eso es horroroso para ella, porque es horroroso, porque no le ayudamos a que no pase por ese trance, a darle otras soluciones, ¿no? Cuando lo primero que se le presenta como solución es aborto y ya está todo solucionado, te quitas el problema de encima, y eso es una mentira, pero total y absoluta, ¿eh? Entonces, hay que ayudar a la mujer a todo lo contrario, a que no se meta ahí, en esa, vamos, en lo que supone un aborto, que es un sufrimiento, luego… Nosotros estamos abiertos a la vida, la casacuna está abierta para la mujer y para la atención, y no solamente para eso, sino que inclusive después de la mujer queda con un sufrimiento horrible. Además, es como una cicatriz que no se le va a robar nunca, porque realmente ese mal que hace… Es que es una muerte. Es que es una muerte. Y nosotros estamos dando esa respuesta. Está dando una labor impresionante, está haciendo la casacuna, claro, ya lo creo, ya lo creo. Estáis haciendo un bien inmenso. La verdad que estamos abiertas a cualquier mujer y ahora está a tope, por ejemplo. Tenemos 21 plazas y no sabemos dónde ponerlas. Sí, está a tope. Por eso, porque cuando a la mujer se le da otra salida y se le da una esperanza de que eso se puede vivir, y de que eso no es un mal, claro, la mujer ve otra cosa, ¿no? Es que la mujer está rota, cuando nos llegan a esa casa es como un vaso roto. Claro, claro. Y hacerla recuperar es muy difícil. Y además, la continuación es lo peor. Y la incersión laboral y todo esto es un trabajo imperioso. Pero ahí estamos dando el cambio. Muy bien, muy bien. Muy bien, testimonio, muy bien. Bien, pues vamos ya con la última pregunta. Bueno, sí que… No iba a preguntar. No, iba a hacer una consideración y es que nos ha costado mucho encontrar ponentes a veces que sean mujeres. Y hoy habéis dejado el pabellón bastante alto, las dos. No, de verdad. Arriba las mujeres. No, otras consideraciones. A mí me ha suscitado una lectura, una contemplación de la naturaleza, de la historia, de la estética, que por ahí podemos encontrarnos a lo mejor creyentes y no creyentes. Claro. Y después decir que de Cáritas conservo un cuaderno de alguien que dejó la puerta abierta, las zapatillas sobre la alféizar de la ventana y dijo, Señor juez, me voy porque no hay sitio para mí en este mundo. Porque yo no soy como los demás. No me he sentido nunca querido. Pobre. Y se suicidó. Qué pena. Claro, eso lo conservo yo como una reliquia, el cuaderno ese, porque es a mano lo que escribió. Y después invitaros a ver el cartel que hay ahí en el ascensor, que ponemos del mensaje. A ver, porque tiene que ver también con eso del dolor, del amor, lo que nos iguala, en lo que sufrimos y en lo que gozamos. Muy bien. Y un aplauso para las dos. Para todos. Muchas gracias a todos. Nada, lo importante es sentirnos de iglesia, saber que tenemos un puesto, que el Señor nos espera y que la gente nos está esperando. Y nos ha puesto el Señor aquí si no nos hubiéramos nacido ni nos hubiera regalado la fe. Atentos, esta noche examen de conciencia. Vale, muy bien. Gracias.